Zonas que vayan con niños a la OIJ para poner una denuncia podrán dejar a los menores en un área recreativa. Rompecabezas y dibujos para colorear son las herramientas con las cuales los niños se pueden entretener mientras los adultos realizan el proceso de denuncia en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Ministerio Público. Esto como parte de la campaña Póngase en los zapatos de la persona usuaria. Esta iniciativa surge como una forma de darle una atención especial a las diferentes poblaciones que vienen al Poder Judicial y nos dimos cuenta que los niños y las niñas no estaban siendo atendidas como tales y se daba a veces un proceso de revictimización dentro de los procesos porque se daban cuenta de las conversaciones, del llanto de sus madres en algunas ocasiones o de escenas traumáticas. Esta campaña promueve alejar a los niños menores del procedimiento de denuncia para que no les perjudique. Los niños estarán en un área recreativa donde pueden armar rompecabezas y colorear dibujos con mensajes educativos y referentes a la seguridad. La idea es que tengan una atención especial, ¿verdad? También a veces ellos son parte de los procesos y eso no lo podemos evitar. Entonces tenemos también gente, personas especializadas en la atención de niños y niñas para que cuando tengan que rendir una declaración, cuando de verdad tengan que participar en el proceso pues lo hagan de una manera a su edad sin que sean agredidos. La Comisión de Buenas Prácticas envió 245 rupecabezas y dibujos infantiles a las sedes regionales de denuncias del país. Se espera que en los próximos meses esta estrategia se incorpore por completo en el territorio nacional. ¡Gracias!